Lucas capítulo 10, estamos ahí en la escritura de esta tarde, es un pasaje que he mencionado con regularidad en los diferentes mensajes que he estado predicando He estado predicando en los últimos, no sé cuántas semanas sobre mensajes de avivamiento y mensajes que tienen que ver con nuestro caminar con el Señor No puedo evitar mencionar este pasaje porque yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida cristiana Y creo que todo encaja alrededor de esta verdad que voy a compartir exclusivamente esta noche Lo que les quiero hablar esta noche es la raíz de todos nuestros problemas, la raíz de todos nuestros problemas Estamos ahí en Lucas capítulo 10, el Señor Jesucristo estaba pasando por aquí y dice en el versículo 38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Este primer encuentro que Jesús tiene con Marta, María en la casa de Lázaro Saben por la escritura que se encontró con ellos o los encontramos juntos en dos a tres otras ocasiones En el Nuevo Testamento, en el tiempo de ministerio y vida del Señor Jesucristo sobre la tierra Pero este es el primero de los dos o tres encuentros con ellos Y aquí se encontró con un hogar muy normal, un hogar muy regular En esos días no había problemas quizás en una devoción religiosa o al Señor No había paganismo en esas aldeas, en esos caminos realmente Donde el Señor estaba administrando Yo creo que en cualquier hogar donde se podía haber encontrado al Señor Hubiera sido un hogar donde adoraban a Dios Un hogar donde la palabra quizás de Dios era leída Por las costumbres judaicas entendemos que eso fue sin duda alguna así Pero el Señor entra en este hogar El Señor Jesucristo dice en la Biblia que Él es la luz del mundo Él es la luz del mundo Y donde el Señor entra, donde Dios pisa, ilumina, expone también Y yo creo que en este pasaje Dios está o decide meterse a este hogar Para ayudarnos a nosotros hermanos quizás exponer un hogar típico Y ver exactamente de donde vienen todos nuestros problemas Cuáles son las raíces o cuál es la raíz de todos nuestros problemas No hay hogar aquí, no hay familia aquí que no tenga problemas No hay persona que es normal, que es sangre y hueso Que no afrenta desánimos, que no afrenta pecado Que no tiene problemas con otras personas Que no tenga problemas de vez en cuando económicos Afanes, apuros No hay persona que no sea normal, todos pasamos por ahí Hay algunos de nosotros que somos peores que otros En el sentido de que, o más bien estamos peores que otros En el sentido de que nuestros problemas se nos han acumulado Y estamos tratando no solo con problemas normales Pero estamos tratando con personas que no son cristianos Y eso siempre complica la cosa Porque tratando con otro cristiano es una cosa Teniendo problemas con otros cristianos es una cosa Pero cuando estás teniendo problemas Y la otra persona no es una cristiana, un cristiano Todavía se complica todavía más el problema Cuando el problema no tiene que ver con el hogar El problema tiene que ver quizás con Con un patrón o un negociante Entonces se complica un poco el problema Porque está el dinero entre los dos Y el dinero siempre afecta cualquier relación Quizás por eso a la iglesia es un lugar tan especial Porque en la iglesia sabemos que venimos en el nombre del Señor Y venimos donde la palabra de Dios va a ser expuesta y predicada Y el enfoque y la atención va a ser todo exclusivamente al Señor Aquí el enfoque no es una persona No es la atención no va a ser dirigida hacia una familia O la agenda, o el idealismo, o las ideas de otra persona No tenemos que preocuparnos de qué es lo que va a decir la persona O qué es lo que, qué espíritu van a traer O qué agenda van a traer nueva No, venimos y hasta cierto punto bajamos la guardia Y nos sentamos con un corazón abierto Y decimos Señor, háblanos Ven, ven, ven y háblame a mí Yo creo y yo quiero pensar hermanos Que ese es el deseo de cada uno de nosotros Y si usted no viene así esta noche hermanos Usted perdónenme la expresión Y yo sé que soy el pastor de esta iglesia Pero usted ha venido a perder su tiempo Usted va a salir igualito como entró Quiero declarárselo ya Y no soy profeta ni apóstol No existen esas cosas hoy en día Pero hermanos le estoy diciendo Así como usted entró Se va a ir Casi deberíamos decir Vamos a mejor orar Y ya despedirnos Porque por los siguientes 25 minutos Quizás 30 Vamos a gastar su tiempo Porque no voy a decir nada De lo que usted ya no ha escuchado No se va a hablar de otro Dios Que usted no ha conocido El problema no es Dios El problema no es su palabra El problema no es Las condiciones El problema es nuestro corazón El Señor dice aquí Viendo esta situación Entre estas dos mujercitas Dice en el versículo 41 Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas El Señor Jesucristo Si usted escucha sus Sus enseñanzas Y aún el mensaje El sermón del monte Y todas las veces Que hablaba con diferentes personas Esa es la primera vez Que Él expresa algo así Él expresa como Un poco de frustración Y repite el nombre De una persona No va a encontrar eso En otra parte de la Biblia Excepto en esta situación Marta, Marta Como que diciendo Necia Como que diciendo Estás mal Marta, Marta No solo expresando Una frustración Pero enfatizando Que está hablando Con una mujer Marta Marta Denotando una Debilidad moral Denotando una Debilidad humana Marta, Marta Como que diciendo ¿Cuántas veces Te tengo que decir esto? Como lo expresamos Nosotros El Señor Jesucristo Dice en el versículo 42 Le dijo En el versículo 42 Dice Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Ahora el Señor Jesucristo Conocía los corazones Entonces cuando Él le dijo esto No, no No era por Por un análisis De las circunstancias Él conocía El corazón de Marta Le dijo Marta Tu problema es que Estás afanada Y turbada Y estás Dice Con muchas cosas Tres cosas Le dice el Señor Jesucristo Así de un dos Por tres Ve el corazón De Marta Le dice Marta Tu problema es que Estás afanada Estás turbada Y tienes Estás haciendo un montón De cosas Concentrándote En muchas cosas Dice Pero sólo una cosa Es necesaria O sea como que Le está diciendo Marta Marta Estás como estás Ahorita En la mera carne Estás como estás Reaccionando Como estás reaccionando Estás como estás Por un problema Esta es la raíz De tu problema Marta Y esta es la raíz Mía De mis problemas Y es la raíz Suya Por más que Conocemos Este Verdad Biblia Y hemos crecido En unas otras áreas De la vida cristiana Sabemos servir a otros Sabemos hacer Ministerio Sabemos Cantar Quizás Este Quizás enseñar La palabra de Dios Pero hermanos Marta aquí Estaba como usted Y yo estamos Reaccionando Humanamente Actuando O comportándose Como cualquier otra persona Si hubiera Hubiera actuado En ese momento Y el Señor Es que se le dice Una cosa Es necesaria Una cosa Marta Estás Estás tratando De barajear Estás tratando De tratar Con tantas Diferentes cosas Y a causa De todo esto Marta Tienes un problema El problema tuyo Dice Es que has Escogido La mala parte Dice El problema El problema tuyo Marta Es que solo Una cosa Es necesaria Y Marta Dice María Ha escogido La buena parte La cual No le será Quitada Hermano Cuando usted Y yo Operamos En la carne Mirenme bien Y actuamos En la carne Y reaccionamos Como nosotros Sentimos Que debemos Reaccionar Dice Dios Que lo que hacemos No será bendecido O eterno No va a durar Y hermanos Quien le gusta Vivir una vida Que es inconstante Por eso Cuando ganamos Una cuenta De banco Normalmente Verdad Nos gusta Quedarse Con ese banco Por eso Somos Criaturas De que nos Sentamos Nos gusta Todas las cosas Iguales Todo el tiempo Todo el tiempo Nos gusta Aquí me siento Yo Puedo cerrar Mis ojos Y más o menos Decirles Donde están sentados Ustedes No es cosa mala Pero es así Como somos Algunos de No importa Que se diga Que se predica No van a cambiar Como son Porque ya son Se han hecho Mañosos Así son Y no importa Quien venga Quien predique Quien grite Así voy a hacer Porque Pues quien me va A decir Diferente Yo sé Que voy Camino al cielo Y eso Es lo que Importa Y así Una y otra Cosa Hermanos Podemos Hablar Del matrimonio Podemos Hablar De Nuestras De nuestras Costumbres Podemos Hablar De las De las Cosas Que Permitimos Podemos Hablar De tantas Cosas Hermanos Simple Y sencillamente No nos Gusta Desconfort No nos Gusta Salirnos De la Área Donde Estamos Nosotros En Control La Rutina Nos Gusta Hacer Las Cosas Como Yo sé Hacerlo Como Yo sé Yo pienso Y hermanos Si no Tenemos Cuidado Nos vamos A encontrar Cada vez Como Marta Marta Acudió Aquello Que ella Sabía Hacer Marta Fue Corriendo Rápido Reaccionó A lo Que ella Sabía Hacer Limpiar 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 Hacer 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 Y por Estar Haciendo Y haciendo Y no Enfocándose En lo Que era Más Importante Estaba Turbada Y afanada Que estoy Diciendo Hermanos Para tener Una vida Exitosa Espiritual Tenemos Que dejar De confiar En nosotros Mismos Tenemos Que dejar De confiar En que Yo tengo La razón En que Yo sé Lo que estoy Haciendo Y salirnos De nosotros Salirnos De esa De esa Rutina Y buscar A Dios Y poner Las cosas En orden Y poner Las cosas En orden Que confusión Hay en nuestra Juventud Hoy en día Hermanos Que triste Hermanos Se dicen Ser cristianos Pero están Actuando Totalmente Como si no Son cristianos Tantas Y yo no estoy Juzgando Quienes somos Nosotros Para juzgar No estoy Juzgando Pero hermanos Es tan obvio Que la juventud De hoy en día En nuestras iglesias Están confundidas No saben Que creer No saben Que es Lo bueno Que es Lo correcto A lo bueno Le dicen Malo A lo malo Le dicen Lo bueno Jóvenes Cristianos Con amistades Verdad Que señoritas Lesbianas O jóvenes Homosexuales Y tanto Tan lejos De la verdad Estamos Que algunos De nosotros Cuando el pastor Se atreve A decir eso Hasta se sienten Inconfortables Ay el pastor Debemos amar A todos Tan lejos Estamos De donde Deberíamos De estar Que haya Afanes Y turbaciones Innecesarias En nuestra vida Hermano Yo he descubierto Una cosa Y no es nada Nuevo No hay nada Nuevo Al sol Pero yo he descubierto Una cosa Después de 26 27 años De ser Salvo Es que Lo que voy A predicar Ahorita Es mi problema Más grande Es mi problema Más grande Y probablemente Es su problema También Primer cosa Dice ahí En el versículo 38 Aconteció que Yendo de camino Entró En una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Dice esta Tenía una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía su palabra Pero Marta Se Preocupaba Con muchos Quehaceres La primer cosa Que yo encuentro Hermanos Es que Cuando no Hacemos Lo importante Que es Pasar tiempo Con el Señor Jesús Más importante Es normalmente Es porque Nuestras prioridades Están fuera De orden Es porque Nuestras prioridades Están fuera De orden El versículo 40 dijo Pero Marta Se preocupaba Se preocupaba Con muchos Quehaceres Dice Y acercándose Eso quiere decir Que estaba de lejos Le dijo Señor No te da No te da Cuidado De que Que mi hermana Me deje Servir Sola Dile pues Que me ayude Hermanos Hay tantas Cosas que están Brincando Aquí de este Versículo Pero El problema De Marta Era que Estaba Sus prioridades Estaban fuera De orden Estaba Estaba Preocupada Estaba Lejos De donde Debería Estar Estaba Trabajando Cuando tenía Que haber Estado Quieta Sentada Hermano Cristo dijo Una cosa Es necesaria Una cosa No quiere decir Que lo demás No es importante La Biblia Mismo Nos dice Un principio Bíblico Que es importante Hacer esto Sin dejar Hacer el otro Todo es importante Mire Es aquí Hermanos Porque Le robamos A Dios Nuestros diez Mose ofrendas Porque La inconstancia Porque no ponemos Lo importante Lo más importante Es aquí Porque Nos hemos Descuidado De nuestro Servicio A Dios Quizás Nuestro ganar Almas Porque Porque Hemos descuidado Lo más importante Y nos preocupamos O ponemos Las prioridades En otras cosas Y nos desviamos De aquella cosa Que es más importante Por ejemplo Cuando el joven Llega a ser adulto Dieciocho Diecinueve años Comienzan a pensar Que tengo que trabajar Tengo que ese dinero Tengo que para mis estudios Tengo que esta carrera Y que estoy haciendo Con mi vida Veo que mis otros amigos Están avanzando Y se comienzan a preocupar De tantas otras cosas Que son realmente Este Son si son importantes Pero comienzan a poner Sus prioridades Fuera de orden Y por eso Se desvían del camino Y por eso Tantos cristianos Jóvenes Que crecen dentro De nosotros Son parte de la juventud Son parte del coro Son parte de todo Lo que vemos Crecen desde el coro De niños Ser y sirven a Dios Y nomás llegan A ser adultos Y ya no los ves En la iglesia ¿Por qué? Porque quizás Estos eran malos O a lo mejor Ya sé No son cristianos Quizás no sé Pero lo que sí sé Es que un camino En su camino De ser cristiano Algo sucedió Que le robó La atención A lo que era Más importante Era el Señor Jesucristo Si usted viene A la iglesia Por cualquier otra razón Usted está Usted está mal A la iglesia No venimos Para hacer puntos Con el Señor A la iglesia No venimos Para vernos Aunque es una bendición Vinarnos en la iglesia Pero venimos a la iglesia Buscando al Señor Que importante Es venir a la iglesia Y sentarnos Escuchar la predicación Yo por eso Nunca he estado de acuerdo Con aquellos Que les gusta Estar fuera del servicio Por eso Siempre me preocupan Cuando gente Sirve ministerios Durante la predicación Porque es tan fácil Que caemos en el error De acostumbrarnos Estar fuera Y lejos De lo que es más importante Por eso Hay tanta gente Que le gusta andar afuera En vez de estar Adentro de la predicación Nunca es difícil Encontrar voluntarios Durante el servicio Para ir a hacer cosas Pero que triste hermanos Que muchas veces Nos desviamos Y andamos No debemos de andar Simple y sencillamente Porque hemos Descuidado Nuestras prioridades Lo más importante Es nuestro caminar Con Dios Fíjense en Filipenses Capítulo 2 Por favor Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Le garantizo Mi hermano Si usted O hermana Si usted anda Un poco molesta O frustrada En esta tarde O quizás no anda muy bien Le garantizo Que la raíz De su problema Es que sus prioridades En algún momento En algún tiempo atrás O un día atrás Se descuidaron En esas áreas Dejó de ver Buscarlo Lo más importante Por eso Marta reaccionó Como reaccionó Filipenses 2 12 dice Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No con mi presencia Solamente Sino mucho más Ahora en mi ausencia Ocupaos En vuestra salvación Con temor Y que Porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Hacer todo Sin murmuraciones Y contiendas Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Esto quiere decir Que la vida cristiana No debe ser tan complicada No porque se complica Tanto hermano La vida cristiana Porque tantas broncas Porque tantos afanes Porque tantas inquietudes Porque tantas Aberraciones De nuestras vidas cristianas Hermano La vida cristiana Y fue intentada Ser sencilla En medio de una generación Maligna y perversa En medio de lo cual Resplandeceis Como iluminares En el mundo ¿Por qué? Porque ha sido De la palabra de vida Para que en el día de Cristo Yo pueda gloriarme De que no he corrido En vano Ni en vano He trabajado Hermano Usted y yo Nos desviamos Y somos más propensos A reaccionar A la carne Irritados Hermano Le garantizo Es porque hemos descuidado Nuestro caminar Con el Señor Hebreos 2 Por favor Hebreos 2 Hebreos 2 Capítulo 2 Versículo 1 al 2 Dice así Versículo 1 y 2 Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos A las cosas Que hemos oído No sea Que nos deslicemos Fíjense Cuando nos desviamos De hacer Las cosas importantes O poner atención Con diligencia Aquellas cosas Que debemos De poner atención Dice Corremos el riesgo De deslizarnos No que se pierda La salvación Pero nos Nos deslizamos Del lugar Donde deberíamos estar Porque si la palabra Dicha por medio De los ángeles Fue firme Y toda transgresión Y desobediencia Recibió justa retribución Como escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande La cual habiendo Sido anunciada Primeramente por el Señor Nos fue confirmada Por los que oyeron Dice Los que oyeron Testificando Dios Juntamente con ellos Con señales Y prodigios Y diversos milagros Y repartimientos Del Espíritu Santo Según Su voluntad Manos la palabra De Dios Ha sido declarada La verdad Es muy sencilla Muy fácil Entender Dios quiere Que pongamos Lo importante Lo importante Hermanos Si no se complica La vida Marcos 630 Vayan ahí rápidamente Marcos 630 Marcos 630 Por favor Marcos 630 Dice el versículo 30 Entonces los apóstoles Se juntaron con Jesús Y le contaron Todo lo que habían hecho Y lo que habían enseñado Y les dijo Vení vosotros Aparte A un lugar desierto Y descansado un poco Porque eran muchos Los que iban Y venían De manera que Ni aún Tenían tiempo Para que Fíjese A unos apóstoles Hermanos Haciendo cosas buenas Cuantas veces Hermanos Como cristianos Nos encontramos Haciendo cosas buenas En la obra de Dios Traiendo gente En la iglesia En las rutas En la clase Disipulando Visitando Y haciendo Lo que es correcto En el coro Etcétera Etcétera Y cuantos cristianos Buenos cristianos Estando Haciendo las cosas buenas Se desaniman Se desvían Dejan las cosas Se frustran Quieren dejar de servir Y comienzan a buscar La culpa Que es que Es que María Es que yo estaba Haciendo todo sola Y nadie me quiere ayudar Y comenzamos a apuntar dedos Cuando el problema No son ellos El problema es uno Por eso Jesús Le reclamó Marta Le dijo Marta 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 Tú eres el problema No esto hermana Y que fácil Es que Caemos en el error De ver Los demás El error de los demás El problema de los demás Hermano Por eso Cristo Le dijo Marta María Ven Venga Vamos a hablar No dijo Marta Marta Ponga su nombre Ahí Hasta los apóstoles Bien Sintiéndose orgullosos Y quizás Con un buen orgullo Se juntan Y le dicen Señor Mira Todo lo que hemos Hecho Y todo lo que Hemos Logrado Enseñar Y dice Señor Ok Ya Basta Entonces Vamos aparte Vamos a Meditar A descansar Porque ni siquiera Han estado tan ocupados Que ni siquiera han comido Ven Vamos a ponernos aparte Para pasar Porque es lo que el Señor Había enseñado A través de su ministerio Cuántas Cuántas veces Una tras otra vez Se desviaba Él Después de la multitud De atender a la multitud De alimentar a miles Se apartaba Él a un lugar desierto A solas Con su Con su padre Porque Porque él Entendía la importancia De mantener Lo importante Lo más importante Ok Entonces ahí viene La pregunta Cristiana A las cristianas Y cristianos De años Y años O a los cristianos Que son nuevos aquí Conteste esta oración Esta pregunta Lo más sincero posible Y no la conteste En voz alta Pero como Está su comunión Con el Señor Jesucristo Cuánto tiempo Pasó con él Hoy Le garantizo Si usted Si usted ha tenido Un mal día Hoy Es porque No pasó Tiempo Con él Si se encuentra Un poco ¿Qué hago? Tantas cosas Que estoy haciendo No sé Qué hacer Qué hacemos Estoy tratando De hacer Lo que puedo hacer Pero se me está Complicando la cosa Y se nos comienza A tener todo ¿Por qué? Porque está queriendo Hacer mucho Y dice Dios Una cosa Es necesaria Por eso El colegio Bíblico Corre el riesgo Muchas veces Con los estudiantes Enseñarles Cómo traer gente En el vas Cómo llenar Un vas Cómo hacer lo otro Cómo predicar Cómo cantar Y tantas cosas Si no tienen cuidado Los jóvenes Se gradúan Del colegio Y luego se tiran Al mundo Porque no aprendieron Lo más importante Y era pasar tiempo Con el Señor Jesucristo Y la vida Se pone Un poco confusa Y un poco rápido Y andamos ¿Qué hago ahora? ¿Y dónde? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y esto y lo otro? ¿Y cómo estamos así? Por eso Las reacciones Que tenemos Porque hemos descuidado Lo más importante La segunda cosa Que veo aquí Es que habían descuidado Su corazón Dice en el versículo Regresemos A Lucas Por favor Lucas 30 40 Por favor Pero Marta Se preocupaba Con muchas Muchos Quehaceres Y se acercándose Dijo Señor No te da Cuidado De que mi hermana Me deje Servir Sola Dile pues Que me ayude Fíjese Su atención Hermanos Fue dirigida Hacia María Yo digo Creo hermano Valencia Que sería ya Eso ya personal La señaló Miren acá Enfrentes Cuando descuidamos Nuestro caminar Con el Señor Tenemos problemas Personales Con otros Y la única Razón Porque tenemos Problemas Personales Con otros Es porque Descuidamos Nuestro corazón No podemos Controlar Lo que otros Dicen O hacen Hermanos No podemos Controlar Las emociones De otras personas Lo que si podemos Controlar Es nuestro propio Corazón Proverbios 4 23 Nos enseña Un principio Muy importante Lo conocemos Quizás Lo ha enseñado Quizás Hasta lo tiene Memorizado Pero dice así El versículo 23 Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Porque de El Mana Que Inmediatamente De eso Después de eso Fíjese lo que dice Aparte de ti La perversidad De la boca Y aleja de ti La iniquidad De los labios Y tus ojos Miren lo recto Y dirígese Tus párpados Hacia lo que tienes Delante Fíjese Hermanos Agarren esto Hermanos Una tremenda Verdad aquí Fíjese Como dice Cuando tú Cuando tú Cuidas tu corazón Cuando estás cuidando Tu corazón Dice vas a poder Ver con claridad Lo que está Por delante No, no, no Vas, no vas a Contaminar Vas a apartar Tu boca De perversidad Vas a alejar De alejarte De la iniquidad Tus ojos Van a mirar Lo recto Vas a dirigir Tus párpados Hacia lo que tienes Por delante No dice Examina La senda Tus pies Y todos tus caminos Sean rectos No te desvíes Ahí está la palabra Otra vez Dice a la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie De que Mal Porque Porque la raíz El problema Es nuestro corazón No es que me Dijeron No es que me Lastimaron No es que me Gritaron No es mi El problema Es que no nos Protegemos Mi hermano Y por eso Cuando yo no Protegemos Mi corazón Yo tiro para atrás Yo lastimo Para atrás Yo digo para atrás ¿Por qué? Porque no estoy cuidando Mi corazón Es mi corazón Su corazón Marta Marta Su corazón ¿Cómo lo tiene esta noche? ¿O lo tiene? Como María ¿Cómo lo tiene? Por eso La raíz De todos Nuestros problemas Marta Había descuidado Su corazón Y cuando Descuidó Su corazón Entró El afán Fíjense Filipenses 4 Por favor Rápidamente Filipenses 4 Dice así Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y luego Fíjense Cómo conecta El Señor El no estar afanosos Con caminar Con Dios Con la oración Si lograron hermanos Ahí está clarito Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y luego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros ¿Qué? Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y luego dice Por los demás Hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto Pensad Lo que aprendiste Y si recibiste Y si viste Y si viste Esto haced Y el Dios de paz Otra vez la paz de Dios Estará Con vosotros Bueno que importante Es cuidar Nuestro corazón Jesús le dijo A Marta María Ha escogido La buena parte Que difícil Es escoger bien Cuando nuestro corazón Está mal Jennifer López Dijo estas palabras Y les he dicho antes En un comercial Le dijeron Cuando yo tengo Que tomar una decisión Dice yo Simple y sencillamente Sigo mi corazón Si mi corazón Me dice Que lo haga Lo haga Y si mi corazón Me dice que no lo haga No lo haga Pero mi Biblia Me dice que es El corazón Es engañoso ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué es que Como cristianos Nos descuidamos El corazón Y fíjese Como es La persona típica Descuidamos Nuestro corazón Y terminamos Siguiendo Nuestro corazón La vida cristiana Es una decisión Es una decisión De vivir por fe Y la Biblia Dice que el justo Por la fe ¿Qué? Y sin fe Es imposible Agredar a quien Mi hermano Es una decisión De vivir por fe De que yo voy A decidir A cuidar mi corazón Y la manera Que lo voy a hacer Es refugiar Refugiarme Con el Señor Cada mañana Cada oportunidad Que tenga Voy a buscar al Señor Porque si yo me alejo De Él Como Marta Estaba lejos de Él Voy a irritarme Voy a fijarme En los demás Y voy a tomarlo personal Con fulano tal Fulano tal Y voy a comenzar A tener problemas Con personas Y luego voy a Voy a A tener problemas Con ellos Y luego voy a terminar Teniendo problemas Interiores Emocionales Porque por eso Tenía afán Estaba turbada Ella Porque era el problema El problema Era María El problema Era Marta Y el Señor Le recorrige Y le dice Marta, Marta Afanada y turbada Estás Con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria ser Él no quiere decir Que Marta estaba haciendo Algo malo Sino el momento indicado Ella tenía que dejar De hacer aquellas cosas Parar de hacer aquellas cosas Y refugiarse Con el que estaba presente Y era su Salvador Cuántas veces el Señor Nos visita durante el día Cuántas veces nos recuerda Que no hemos pasado tiempo Con Él Cuántas veces nos habla Con una voz suave Una silvosa suave Que nos dice Estás mal Marta, Marta Deja los trastes Deja el afán Deja la ropa Deja el trabajo Deja tantas cosas Para, detente Pasa tiempo conmigo Porque estoy cerca de ti No es darte la vuelta Ponte rodillas Y pasa tiempo conmigo Pero somos necios Somos necios ¿Sabes lo que decimos? Deja arreglar esto Y luego voy al Señor Dice Dios No, así no trabaja Marta No sabía Que su corazón Estaba turbado De afanada Ella nomás pensaba Que yo estoy haciendo Lo correcto Y María está Haciendo lo incorrecto Pero por eso He dicho esto Muchas veces Somos los últimos En darnos cuenta Que nosotros Estamos mal ¿Por qué? Porque la reacción O el instinto Normal es Ver las faltas De los demás ¡Pum! Usted está mal Usted está mal Y no nos damos cuenta Que nosotros Somos el problema Por eso dice Dios Hermanos Que cuando Estamos bien con Dios Podemos ser luminares A este mundo Podemos ser los únicos Con una sonrisa Todo el mundo Puede estar Cayéndose Pegándose Todo el mundo Puede estar Agarrándose Como perros y gatos Y el cristiano Que ha pasado tiempo Con el Señor No pone atención A nada de eso Y nomás está contento Contenta Gozándose Las cosas del Señor O no porque Esa persona No tiene problemas No porque Esa persona No tiene necesidades De vez en cuando Sino que Esa persona Ha aprendido A poner lo más importante Lo más importante No solo Ha descuidado Su corazón Pero descuidó Su caminar Le dijo a ella El Señor Le dijo a ella Estás Turbada Turbada Es un poco diferente Que afanada Turbada Es como que Si nos metiéramos ¿Cuántos se han subido A esos Máquinas En la montaña rusa ¿Verdad? Hay una que Hermanos Que da vuelta Así Y lo único Trabajo Es hacerte Enfermarte No es diversión Es nomás Para hacerte Que te enfermes Y te amarran Las piernas Te amarran Todo Te ponen En una Estás parado Así Y tienen Que descortar Tu cabeza Así Y comienza A girar Comienza A dar vuelta Y vuelta Y no te lleva A ninguna parte No te lleva Más alto No te lleva Más abajo No te da Veloz Es nomás Para hacerte Que te enfermes Y uno sale De allí Y es interesante Están Oh Se oyen Tantos ruidos Diferentes De gente Que está sufriendo En ese ride Cuando para El ride Y se bajan No pueden Ni caminar Y luego Cuando más o menos Reaccionan Dicen Wow Eso estuvo divertido Wow Vamos a hacerlo otra vez Como que está Como que les gusta La mala vida ¿Verdad? Turbado Viene De esa Excepción Cuando no sabemos A donde voltear Cuando no sabemos Que agarrar Que hacer Eso es lo que Marta Le estaba pasando Nunca se ha sentido Así hermano Donde no sabe Que hacer Nunca se ha tirado De rodillas Y no le he dicho Dios Señor Y ahora que hago Viene de un corazón Turbado Por eso Cristo le dijo A los discípulos Trato de reaccionar Con ellos Y le dijo En Juan capítulo 14 No os turbéis Tranquilos Porque si mantienen Este camino Van a desviarse Van a Y el sabía Lo que venía Por delante Pero estaba Llegando a su corazón Y Cristo Muy sabiamente Les llega Al corazón Les dice Lo que ellos Necesitan oír En ese momento No se turbe Vuestro corazón Inmediatamente Dice No se turbe Cree No turbes Cree No se turbe Cree Porque todo Tiene que ver Y está conectado Con nuestro caminar Con el Señor Segunda Timoteo 1.7 Por favor Segunda Timoteo 1.7 Segunda Timoteo 1.7 Dice así Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Que Dominio propio Sabemos que hacer Sabemos como reaccionar Sabemos no tener miedo De lo porvenir Dios está en control Dios está sentado En el trono Y la razón Porque lo sé Es porque hablé Con Él esta mañana Y Él me dijo Me recordó Que Él está sentado En el trono Que no me afane Que no me preocupe Que todo va a salir bien Pero cuando el cristiano Descuida esa área Andamos como gallinas Sin cabeza Cobardes Escondiéndonos atrás De apuntar el dedo Usted es mi problema Usted es Es un cobarde Es un cobarde Un hombre de Dios dice Salmo 51 Vemos por fin La reacción correcta De David Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame De mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho Lo malo Delante de tus ojos Para que seas Reconocido Justo En tu Palabra Y tenido Por puro En tu que Juicio Ese es el problema Cuando estamos turbados Es que no podemos Pensar Y enfocarnos En lo que es más importante En cómo puedo arreglar Mi situación Y qué es lo que tengo que hacer Yo para cambiar Y nos desviamos Tanto hermanos Que hasta Descuidamos Nuestro corazón Y hermano Recuerdo Nunca se me olvida Este pasaje Y no voy a estudiarlo Ahorita Pero cuando Judas salió De aquella cena Última cena Dice el día clarito Que Judas salió A ir a hacer Lo que iba a hacer Porque Satanás Ya había Trado su corazón Qué triste Es ese pensamiento Hermanos Qué triste Todo por descuidar Nuestro corazón 1 Juan 4 Del 17 Al 18 Aquí voy a terminar Dice así En esto Se ha perfeccionado El amor En nosotros Para que tengamos Confianza En el día de juicio Pues como Él es Así Somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Sino que el perfecto Amor Echa afuera El temor Porque el temor Lleva en sí Castigo De donde el que teme No ha sido Qué Perfeccionado En el amor Nosotros le amamos A él Porque él Nos amó Qué El siglo 21 Y nosotros Tenemos este Mandamiento de él El que ama a Dios Ame también A qué Su hermano Le dijo Jesús a Marta Lo que María Está haciendo Eso no se le va A quitar Cuando Envolvemos A Dios En nuestra vida Dios Hace cosas Eternas Más constantes Cuando sacamos A Dios De nuestra vida No hay constancia Cualquier cosa Puede cambiar De un momento Al otro Y viene la turbación Le digo Que Cristo A María Una cosa Es necesaria Una cosa Te di Un encargo Cuando Dios Hizo a Adán Lo hizo Para pasar Tiempo Con él Y le dio Responsabilidades Y le dio Una esposa Y quizás Adán Comenzó Y vino El diablo Y hizo Lo que tenía Que hacer Cómo Está nuestra Vida Hermanos Cómo Estamos Cómo Podríamos Crecer En la fe Y podamos Conocer Más doctrina Y podamos Lograr Más cosas Para Dios Pero nos Estamos Engañando Si no nos Agarramos De esta Verdad Nuestro Caminar Con Dios Si pudiéramos Ser sinceros Se dice Que El tiempo Promedio Que un Pastor Pasa Con Con el Señor En una Semana Son cinco Minutos De oración Cinco Minutos Y son Los Hombres Que se Paran Atrás Del Púlpito Y Predican Cómo Estamos En esta Noche Examine Su Vida Examine Su Corazón Examine Sus Circunstancias Examine Su Temperamento Su Afán Su Turbación Examine Se Bien Hay Claridad Hay Acercamiento Hay Confianza Hay Valor Hay Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Porque Esas son Las Cosas Que Vienen A Una Persona Cuando Pasan Tiempo Con El Señor Pero Cuando Andamos Lejos Del Señor Todo Eso No Hay No Lo Encontramos Y Hermanos Esa es La tarea Quizás Más Importante Que Tenemos Como Cristianos Yo Le Diría Hermanos Quizás No Tiene Un Mejor Caminar Con Dios No Tiene Un Buen Caminar Con Dios A Lo No Se Al amor Si Pero Esta noche Usted Puede Arreglar Eso Por eso Dice Que el Amor Cubrirá Multitud De Que Dios Es Amor Esta noche Usted Puede Pasar Tiempo Con Dios Esta noche Aquí En el Altar Usted Puede Venir Y Ser Restaurado Reconciliado Con Y Ya No Sabe Que Hacer Y Ha Pasado Su Momento En Su Vida El Altar Que Es El Lugar Estipulado Por Dios El Lugar De Encuentro Con Dios Está Esperándole Usted Si Tan Solo Marta Se Hubiera Parado En Su Momento Y Se Hubiera Puesto De Rodillas Junto Con Su Hermana Hubiera Visto Las Cos Diferentes Pero Dios Le Tuvo Que Corregir Cuantas Martas Hay Aquí En Esta Noche Y Cuantas Marías Hay Aquí Padre Santo Bendice Tu Palabra Señor Que Padre